Continuamos con información noticiosa en su revista informativa Nuestra Gente. El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre ya cuenta con las empresas que implementarán las cámaras de seguridad en las unidades del transporte público, así como las tarjetas prepago. Después de varias cotizaciones y socializaciones para implementar cámaras de seguridad, así como el sistema de tarjetas prepago en las unidades de transporte de la capital, autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre manifiestan estar listos para dar inicio a este sistema, cuyo objetivo es dar seguridad a todos los capitalinos. Por lo tanto, esa tecnología tengo que anunciar que ya tenemos la empresa, ya tenemos el banco que va a administrar la tarjeta prepago, porque el otro gran elemento a la seguridad que también tiene que garantizar el Instituto no solamente es la tecnología en las unidades, sino también la implementación simultánea de la tarjeta prepago. ¿Por qué? Porque esa es una de las medidas que va a aportar más seguridad en la población, porque incluso usted no tiene que sacarse dinero de su bolsa para pagar una tarifa, como sucede, ni el operador del transporte, el piloto o el ayudante tiene que recibir efectivo. El riesgo va en donde viene. La capital será la ciudad piloto para implementar estos sistemas, para posteriormente distribuirlos a nivel nacional. Nuevamente, nuevamente le tengo que manifestar que no estamos solos en esta tarea de la seguridad. El Instituto Hondureño del Transporte es una institución civil, es una institución eminentemente regulatoria. Por lo tanto, para poder aportar de manera efectiva a la seguridad del transporte público del país, tenemos que apoyarnos ineludiblemente y también necesariamente con los cuerpos de seguridad. Se espera que tanto el sistema de cámaras de seguridad como el uso de tarjetas prepago comience a operar solo en Tegucigalpa a principios de mayo. Sin embargo, aún deben socializar algunos puntos importantes, manifestaron sus autoridades.